Música 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 Cuidado con el tema de mi pierna Hacen abuso de autoridad, se meten a mi casa Yo me encontraba haciendo un pequeño ensayo En la sala, en este lugar Con mi computadora Y yo soy una persona que me encuentro enferma Yo soy diabético, 11 años que tengo mi pierna así Cuidado, tengo más de mi pierna Y realmente la policía me ha tratado mal Le digo, señor, estoy grabando, ¿qué pasa? Estoy dentro de mi casa, ¿qué delito he cometido? Nada Y como ser humano me han tratado Me han sacado a punta de empeñones, puñetes Patadas le han sacado para afuera Ese señor no sé cómo es policía Cómo tienen ese grado No saben ni expresarse No saben ni siquiera hablar Solamente emplean la fuerza La vulgaridad Insultar a las personas Tratarnos mal Y usar la fuerza Eso es lo que saben